Rodrigo Guzmán proviene de una familia de deportistas y eso lo hace estar comprometido hasta los huesos con el legado familiar. Con el apoyo de mi familia, que fue la misma que me propició este entorno, lo he logrado ir llevando bastante bien. Mi papá es ex-recordista en lanzamiento de martillo, al igual que mi tía, mi mamá también deportista de alto rendimiento, mi hermano también, entonces es algo que ya traemos. Pero así como su padre, Guillermo Guzmán, que fue un atleta de calidad incomparable en México, que incluso antes de su retiro competitivo, sus marcas han quedado intactas en su memoria en lanzamiento de martillo. Rodrigo siente que debe ser parte de la historia del atletismo nacional. Siempre procuro estar en un estado de concentración máximo, por así decirlo. Vamos como de menos a más, estamos tranquilos, platicamos, saludamos a la gente, compañeros y todo, y conforme vamos avanzando en el calentamiento, pues nos vamos metiendo un poco más en la competencia. A veces no se gana, aunque uno da el 100%, y es importante saber reconocer que se dio el 100%, pero siempre estar buscando estar en el top. Rodrigo ya cuenta con experiencia internacional, y lo demostró con fervor en el Campeonato Mundial Sub-18 de Atletismo en Nairobi, Kenia, el año pasado, en donde a su decir, supo lo que era estar en las grandes ligas. En este momento pues estoy corriendo los 100 metros planos, pero él en algún momento corrió los 100 metros planos, entonces, pues hay una evolución, entonces puede que yo algún día esté en los 200 o en los 400 como prueba fuerte, entonces creo que pues vamos poco a poco aprendiendo. Creo que todo se puede resumir a trabajo, planeación y estar confiando en tu trabajo, nada más. Estudiante de Ingeniería en la UNAM, atleta representante de esta casa de estudios, fanático de los gigantes de Nueva York y admirador de Alejandro Cárdenas, Rodrigo persigue el sueño de ser parte de la historia del atletismo mundial y llegar a ser más rápido que el viento. Con información de Lorenzo Rodríguez Blancas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.